Buenas tardes, saludamos a nuestra fiel audiencia a nivel nacional e internacional y comenzamos Angela con excelentes noticias para la capital del Valle del Cauca porque Cali no cabe de la dicha con la inauguración del Mío Cable. Así es JJ, precisamente sin más preámbulos, vamos con nuestro compañero Rodolfo Gómez en la estación de Brisas de Mayo. Este es nuestro tema del día aquí en 90 minutos. Buenas tardes Rodolfo y adelante. Buenas tardes Angela, a usted y a todos nuestros televidentes. Llegó el momento de mostrarle a todo el país nuevamente la pujanza de los caleños. Así fue la inauguración del Mío Cable, un hito en la historia del transporte pasivo en la ciudad. Buenas tardes, yo los saludo desde la estación Brisas de Mayo donde se realizó el acto inaugural del Mío Cable. En este evento estuvo la orquesta del maestro José Aguirre Cali Salsa Big Bag y acto seguido el alcalde de la ciudad cortó la cinta para oficializar este nuevo medio de transporte de la ladera de Cali. La comunidad que estuvo presente en este evento tuvo la oportunidad de abordar el Mío Cable para dirigirse a las estaciones siguientes como lo es Tierra Blanca y Lleras Camargo, donde también habían actos culturales y musicales a cargo de la comunidad. Esta es toda la información que tengo para ustedes. Continúen en estudio con más noticias. Buenas tardes. Los primeros usuarios del Mío Cable no ocultaron ante las cámaras de 90 minutos su emoción por utilizar este nuevo servicio de transporte. Con emoción los moradores del sector de Siloé ven como desde la estación de Cañavera Lejo se desprenden 60 cabinas del Mío Cable que ya atraviesan la ladera de la Comuna 20. Es muy chévere ver que estos proyectos tan bonitos estén surgiendo en un lugar donde se ve o dicen que se ve mucho la delincuencia, cuando no ven la otra cara. Las pilonas y cabinas serán ahora el aliado de cientos de estudiantes que no solo acortarán el tiempo de llegada a sus colegios, sino que podrán hacerlo de una forma más segura y cómoda. Me bajo a pie y con ese transporte me beneficiaría mucho bajar y llegar temprano. Sí, pero claro que me da miedo a montar, ¿no? Claro, soy muy altote. ¿Te imaginas ese ganchito que está así? Los camperos ya reorganizan su estructura de trabajo que irá de la mano con este transporte aerosuspendible. Tenemos que hacer lo que Cablemí nos mande, para poderles llevar a las estaciones donde ellos puedan coger el telecable o el mío. Paralelo a esto, la mecha poderosa, nombres de algunos de los camperos, 50 en total, se alistan para servir como transporte complementario que acercará a la comunidad a las diferentes estaciones, donde experimentarán otra forma de acceso a la ladera que le apuesta a la creación de una nueva zona turística. El alcalde de Cali y el presidente de Metro Cali hicieron el recorrido con nosotros en 90 minutos y nos explicaron las posibilidades de integración del mío cable con el sistema masivo de transporte. Buenas tardes. Pues hoy, después de cinco años, comienza por fin a funcionar el mío cable para los habitantes de la zona de ladera. Yo me encuentro con el alcalde de Cali y con el presidente de Metro Cali, Luis Fernando Sandoval. Comencemos con usted, alcalde. ¿Qué ventajas va a traer el mío cable para esta zona de ladera? Buenas tardes. Pues sí, la menor duda, esto es una forma de transporte muy importante para la comuna de ladera, porque ha estado muy marginada, pero además es un factor de inversión social. Son 96 mil millones de pesos que se han invertido en la comuna 20, más otros por lo menos 10 mil millones en centros de desarrollo, iluminación de parques. Es una inyección de desarrollo y también una forma de transporte importantísima para estudiantes y personas con problemas de salud, porque en la base están dos supercolegios, la Juana y el Eustaquio Palacios, y está la IPS de ladera. De modo que esto va a servir muchísimo a la comunidad. Presidente, la gente tiene muchas dudas. El uso, el valor, voy a tener que pagar doble, puedo subirme con bicicletas, paquetes. ¿Cómo va a ser ese tema? Explíquemos a la gente muy brevemente el uso de ese tema. Bueno, vamos a estar durante 15 días hábiles en una etapa promocional de enseñar a la gente, la comuna 20, a cómo utilizar el miocable. En ese sentido, vamos a tener organizados los adultos mayores, las escuelas, los colegios, las madres comunitarias, para que usen el sistema. ¿Cuál va a ser la tarifa una vez que lo demos en la etapa comercial? Mil setecientos pesos. Cualquier persona que coja el miocable en una de las estaciones acá en la ladera, baja a Caña Baralejo y queda incorporado al sistema de transporte masivo para donde vaya. Si va para el parque La Caña, si va para Universidades, si va para Álamos, mil setecientos pesos. Al regreso, la gente paga en el sitio donde coja el mío, mil setecientos y lo llevamos hasta su última estación acá en el miocable. El tema de seguridad, la gente de pronto le da miedo que se caiga el accidente, la seguridad también a la hora de subir las personas acá, ¿cómo va a ser eso? Mire, estos sistemas son, me atrevería a decir, mucho más seguros que un transporte público automotor. Estos son unas vías exclusivas, un sistema diseñado con todas las especificaciones técnicas de última generación, todas las pruebas de seguridad y confiabilidad se han hecho, las experiencias en Colombia, que son múltiples, nunca han reportado un incidente grave. Entonces, hay que tener un comportamiento adecuado en la estación, en la cabina, pero esto hace que el transporte sea muy seguro y muy confortable. Alcalde, el tema del turismo, la parte turística, ¿qué va a poder ver la gente? Muchos turistas extranjeros van a querer venir y recorrer el mío cable. ¿Con qué se van a poder encontrar en Siloé? Pues se van a encontrar con unas estaciones que sean mejoradas, que están iluminadas, que ya la gente comenzó a hacerle actividades de recreación, sitios donde pueden tomar café, restaurantes. Hay inclusive unas sendas peatonales para que la gente que quiera bajar de la primera estación a la parte plana pueda hacerlo en medio de escaleras, teatrinos. Va a ser una cosa realmente atractiva desde el punto de vista turístico. Yo estoy seguro que muchos caleños y extranjeros van a querer usarlo. Estas obras, sin embargo, tuvieron muchos retrasos, casi dos años se pararon las obras. ¿Qué pasó en ese momento? Cuando entramos había un pleito porque el contratista pretendía que se reconocieran unas obras que él había ejecutado por orden verbal de la administración pasada. Y en la administración pública uno no puede atender órdenes verbales. Entonces tuvimos que entrar en un proceso de dos años de conciliación, estimar las obras que se habían hecho, valorarlas y reconocerlas. Eso fueron alrededor de 30 mil millones de pesos adicionales. Pero finalmente se pudo resolver y hoy lo estamos poniendo a funcionar con una inversión total de 96 mil millones de pesos hecha exclusivamente por la ciudad de Cali. Aquí no ha habido contribución de ninguna otra naturaleza. Bueno, muchísimas gracias a los dos. La gente ya sabe, los habitantes de la zona de heladera van a tener gratuidad durante 15 días hábiles para que usen el sistema. Y pues en general los caleños pueden venir a utilizarlo, pueden venir a usarlo y va a ser un sistema totalmente seguro. Esta es toda la información desde la zona de heladera de Cali. Caterina Estacio, Noticiero 90 Minutos. Metro Cali aprovechó la construcción del Mío Cable como una oportunidad de generación de empleo para los habitantes de la Comuna Venga. María Fernanda Palacios vive con seis personas, entre ellos sus hijos y su esposo. Ella perdió su empleo hace un año y necesitaba conseguir un trabajo. En el Mío Cable vio la oportunidad. Yo decidí arriesgarme y traer mi hoja de vida a la convocatoria y gracias a Dios salí y favorecía. Entre tanto, John James a sus 36 años aseguró que en todas las empresas privadas a donde ha ido a conseguir empleo lo discriminaron por llegar de un barrio vulnerable. Es un trabajo que permite mostrar a la comunidad, a la población, de que tenemos un sistema que va a beneficiar en tanto en la parte de movilidad y también en la parte turística. El trabajo social aquí en la Comuna 20, aquí en Siloe, fue parte importante en todo este proceso. Cerca de 50 trabajadores de aquí de esta zona fueron capacitados no solamente en la parte técnica, sino también en la parte de crecimiento personal para que sientan como propio el sistema. Son 16 socializadores y en total 50 personas de Cali. En su gran mayoría habitantes de Siloe que estarán vinculados laboralmente con el Mío Cable. Empezamos a seleccionar las hojas de vida por madres, cabezas de familia, personas de la tercera edad o personas que tenían dificultades en un momento dado para encontrar trabajo. Las personas podrán movilizarse con bicicletas, paquetes, mercados y las personas en situación de discapacidad también podrán acceder al sistema. Además está toda la información desde la estación Tierra Blanca porque con el Mío Cable Cali es Cali y también es Loma. Feliz tarde. Pero para llegar a este punto el Mío Cable tuvo que recorrer un largo camino, no exento de tropiezos y dificultades. En el 2011 iniciaron las obras del Mío Cable y en ese momento se tenía previsto que terminaran a mediados del 2012. Nos faltan todavía tres predios por aquí, pero en general estamos en el 90% de la adquisición de predios. Pero no fue así, pues en marzo del 2012 se suspendieron las obras porque el contratista solicitó una adición de 27 mil millones de pesos en el contrato. El plazo del contrato estaba próximo a vencerse y no tenemos todavía los recursos para adicionar y porque queremos revisar una solicitud de adición que ha presentado el contratista por valor de 27 mil millones y creemos que es necesario que el contratista se sustente ante esta nueva administración. Dos meses después los concejales denunciaron sobre costos, pues se calculó una inversión inicial de 12 mil millones de pesos y en ese momento llegaba a los 38 mil millones. Hoy todavía no tenemos ninguna, ninguna razones en cuanto a si se justifica ese mayor valor y en cuanto a si el rediseño que presentó la interventoría y el contratista es válido. Las obras estuvieron en abandono durante año y medio. Ya como tres meses me parece, dijeron que se había acabado el presupuesto. Estoy sobriendo un basurero, una alcahuetería, que meten los vicios, a meter vicio ahí también, que no han hecho cosa buena más, sino a hacer nomás el daño y dejar esto ahí, libre ahí. Luego de reiniciar fueron muchas las fechas previstas para la puesta en marcha del sistema y la comunidad ya estaba desesperada. Pues debido a esta situación que se nos presenta hoy en día, hoy en día con respecto al tribunal de arbitramiento, pues esto nos retrasa el cronograma. Probablemente unos nueve o diez meses, posteriormente a eso empezaremos ya nuevamente la construcción y la construcción puede demorarse un año más. Una de las cosas pendientes que tenemos para presentarle al Congreso y al presidente Santos es que esta inversión, que es del orden de 100 mil millones de pesos, la metamos dentro de la ley de metros y 70% lo cubra la nación. Miocable, que si bien es cierto no era parte inicial del sistema, estamos dejando la lista para el mes de junio. Estamos trabajando con un programa muy ajustado para que el primero de agosto el Miocable entre en operación. La inversión final del Miocable terminó siendo de 100 mil millones de pesos. Cuatro años después, los habitantes de Siloe podrán estrenar por fin el tan anhelado sistema aerosuspendido de transporte Miocable. Y hace unos días nuestra periodista Caterina Estacio entrevistó en Manizales al alcalde y gerente de Cable Aéreo sobre esa exitosa experiencia que ahora se puso al servicio del Miocable Caleño. El Cable Aéreo de Manizales funciona desde hace seis años en esa ciudad, pues su topografía sí lo ha permitido. Según Oscar Humberto González, gerente del sistema, durante todo este tiempo no han tenido un solo accidente. Anteriormente una persona para salir del municipio y llamaría al centro de la ciudad demoraba más o menos 40 minutos. Hoy en día lo está haciendo en 12 minutos, un movimiento en un sentido. Asegura el gerente del Cable que este es un sistema bastante seguro, pues cuenta con 4 mil sensores que en caso de detectar cualquier anomalía, el sistema se detiene para evitar cualquier accidente. El ahorro en los tiempos de movilidad, cuidado del medio ambiente y mejoramiento de la calidad de vida de las personas son los beneficios de este tipo de transporte. La poca contaminación o nula contaminación que se genera en sus zonas, digamos que todo, pocas colas, menos invasivo en el espacio público. Es una gran decisión positiva y acertada la que tomó Cali en meterse en el tema de los cables, le saca una ventaja a Bogotá. El Cable Aéreo de Manizales comenzó a operar el Miocable desde el 15 de julio e irá hasta el 31 de diciembre de este año. Durante ese viaje a la capital de Caldas, Caterin Estacio habló con los manizalitas sobre su cable aéreo. Ellos no ahorraron elogios sobre cómo les ha cambiado la vida. Cultura ciudadana. Eso es lo que se ve en los habitantes y usuarios del cable aéreo de Manizales que quieren y cuidan ese sistema de transporte que les ha permitido ahorrarse en cada viaje por lo menos 40 minutos. Es más hábil, más corto y muy económico también. No tenemos que coger las bucetas, que es un transporte de medio masivo donde hay mucha gente, entonces se acumula mucha la congestión. Pero no solo ha mejorado la calidad de vida de quienes lo usan. Hermin Sonenao es auxiliar de abordaje del cable. Se siente orgulloso de su trabajo y enseña a la gente a sentir como propio el sistema. Crear cultura. Entonces por eso nos tiene también a nosotros. Hay que estar explicando a la gente que no se deben de subir los pies a la silla, no se deben de comer en las cabinas. Hay que guardar con postura. Sí me entiendes. Y saber abordar y desabordar. Dice que a su edad se siente feliz y motivado de poder tener una oportunidad laboral. Para mí ya de la edad mía es bueno el trabajito. El año anterior el cable aéreo de Manizales dejó utilidades por 2.900 millones de pesos. Se espera que a corto plazo se puedan construir dos líneas más que conecten a las universidades y los habitantes de la Comuna 5 de la ciudad.